Primero se van a la página oficial del sistema que estará en la descripción del vídeo. Escogen cómo lo quieren descargar y de qué arquitectura, si es para VirtualBox, les recomiendo la arquitectura de 32 bits. Como ven, la imagen ISO, pesa 4.13 GB, así que asegúrense de tener suficiente espacio en el disco duro, además de espacio adicional para la instalación, eso lo veremos más adelante. Se van a VirtualBox, y crean una nueva máquina virtual. Escriben el nombre del sistema operativo, en este caso es OpenSUSE, y el resto de los campos se autocompletarán automáticamente, y le dan Next. La memoria RAM, les recomiendo que la suban un poco más a como está, para que el sistema no vaya tan lento, siempre y cuando no pasen más allá de la línea verde. En el disco duro, le pueden poder más de 8 GB, siempre y cuando tengan espacio suficiente en el disco duro de la máquina real, o sea, su computadora. Y ya tendrán la máquina virtual creada, ahora solo deben instalar el sistema en esta. Ahora, busquen la imagen ISO del sistema operativo y le dan Iniciar. Ahora, busquen la imagen ISO del sistema operativo y le dan Iniciar. Con las flechas del teclado se van hasta la opción Installation y le dan Enter. Aquí tenemos que instalar el sistema operativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí escogen su idioma, en este caso español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le dan siguiente. Aquí les empezará a analizar el sistema, buscando dispositivos de USB, dispositivos de disquetes, el kernel, los discos duros, particiones, etc. Aquí le dejan en instalación nueva, y le dan siguiente. Les pedirá su zona geográfica, pueden buscarla en los menús desplegables de la parte de abajo o buscándola en el mapa. Aquí les pedirá el entorno de escritorio. Los principales son el nombre y el nombre básicamente tenemos dos barras de tareas, entre comillas, como se muestra en esta imagen y el KDE, es más parecido a Windows. En otros podrán encontrar otros, en otros podrán encontrar otros, algunos más ligeros por si tienen computadoras más lentas, yo lo dejaré en KDE. Aquí le dejan como está, ya que estas opciones son un poco más avanzadas, y le dan siguiente. Aquí le ponen su nombre de usuario y la contraseña. Si quieren, le quitan la palomita a esta opción, ya que, si se la dejan y se les olvida la contraseña, tendrán que volver a instalar el sistema, igual la de abajo, para que les pida su contraseña al iniciar. Muy importante, aquí escribiremos la contraseña del superusuario root. Root posee todos los permisos de administrador del sistema. El usuario root puede hacer muchas cosas, que un usuario común no puede, tales como cambiar el dueño o permisos de archivos y enlazar a puertos, etc. Además, con este usuario, podrán recuperar su contraseña de usuario normal si se les olvida, por lo que es mucho muy importante que nunca se les olvide lo que están a punto de escribir aquí, ya que, si se les olvida, tendrán que volver a instalar el sistema de nuevo, cosa que ya mencionamos en el paso anterior. Aquí les mostrará un pequeño resumen de cómo será la instalación, conforme a las preferencias que pusieron en los pasos anteriores. Y finalmente le dan a instalar. Y finalmente le dan a instalar. Una vez termine, se reiniciará la máquina virtual. Con las flechas del teclado, se van a Back From Hard Desk, o en español, arranque desde el disco duro y le dan Enter. ¡Suscríbete! 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 Se comenzará a configurar automáticamente, esto puede tardar unos minutos más. ¡Suscríbete! 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 Y ya tendrán el sistema operativo Linux OpenSUSE 13.1 instalado en VirtualBox! Perdonen que se vea lento, pero es porque estoy grabando Y ahora, una pequeña introducción a este sistema operativo El origen de OpenSUSE se remonta al año 1992 Cuando cuatro entusiastas usuarios de Linux Los alemanes Rolandidoff, Thomas Fer, Hubert Mantell y Burchard Steinbill Lanzaron el proyecto bajo el nombre de SUSE, Desarrollo de Sistemas y Software Al comienzo, la naciente empresa solía vender discos informáticos Los cuales contenían la versión alemana de Linux Slackware Pero no pasó mucho tiempo hasta Linux SUSE se transformara en una distribución independiente A través de su versión 4.2 lanzada en mayo de 1996 En los siguientes años, los desarrolladores adoptaron el formato de paquetes RMP E introdujeron YAST, una amigable herramienta gráfica de administración Cuenta con lanzamientos frecuentes, excelentes publicaciones y documentación Y una amplia disponibilidad de Linux SUSE en tiendas a lo largo de Europa y Norteamérica Esto le ha significado un aumento en la popularidad de la distribución SUSE fue comprado por Nobel Incorporated a finales del 2003 Amplios cambios en el desarrollo, de licencia y disponibilidad de Linux SUSE Fueron aplicados casi de inmediato YAST fue lanzado bajo licencia general pública La imagen ESISO fueron distribuidas libremente desde servidores públicos Y, lo más significativo fue que el desarrollo de la distribución Fue por primera vez abierto para todo público Desde el lanzamiento del proyecto OpenSUSE y la versión 10.0 en octubre del 2005 La distribución ha llegado a ser completamente libre en todo sentido El código de OpenSUSE ha llegado a ser el sistema base de los productos comerciales de Nobel Primeramente llamado Nobel y Linux Pero renombrado más adelante como empresas de escritorios SUSE Linux Y empresas de servidores SUSE Linux Hoy en día, OpenSUSE cuenta con una larga lista de usuarios satisfechos Las principales razones por las cuales OpenSUSE obtiene una alta puntuación Son sus ambientes agradables y refinados KDE, y, NOME, un excelente sistema de administración de aplicaciones YAST, y, para aquellos que adquieren la edición pagada Se adjuntan las mejores publicaciones disponibles con cada distribución Cuenta con herramientas de configuración intuitivas y seguras Numerosos paquetes de repositorios y software Un sitio web con excelente infraestructura y vastas publicaciones Organizaciones tan prestigiosas como la NASA usan SUSE Linux Enterprise Server Para operaciones informáticas de alto rendimiento en los más importantes supercomputadores Superordenadores de todo el mundo están funcionando con SUSE Linux Enterprise Server de Nobel Y prueba de ello es que, de acuerdo con TOP500, proyecto que sigue y detecta tendencias en informática de alto rendimiento HPC High Performance Computing SUSE Linux Enterprise es actualmente la solución de Linux favorita de los mayores superordenadores HPC De este modo, de los 50 superordenadores más importantes del mundo El 40% están funcionando con SUSE Linux Enterprise Incluyendo los tres más importantes IBM Server BlueGene del Laboratorio Nacional Laurence Livermore IBM Server BlueGene P.JUGENE Del Centro de Investigación de Julich, Alemania Y SGialtix 8200 del Computing Application Center, en Nuevo México Gracias a una oferta de software de código abierto económica y de alta calidad y hardware de bajo coste Novelli y sus partners permiten disfrutar de las mismas funcionalidades informáticas de alto rendimiento De las que se benefician los superordenadores a empresas y clientes del denominado segmento mediano de distintos sectores Como el manufacturero, el de la investigación o las entidades académicas Clientes como Audi, la División de Supercomputación Avanzada de la NASA, M2Aero en Ginés El Instituto de Tecnología de Tokio, Porsche Informatic, la Universidad Nacional de Seúl La Universidad de Tecnología de Swinburne y Wemeyer Están utilizando superordenadores y clústeres de ordenadores con SUSE Linux Enterprise Server Para gestionar cargas de trabajo de misión crítica con tiempos de parada mínimos En el caso de la División de Supercomputación Avanzada de la NASA Tres de sus superordenadores funcionan con SUSE Linux Enterprise de Nobel Estos equipos se utilizan para evaluar si tecnologías de próxima generación cumplen los requisitos científicos y técnicos Programas de lanzamiento y funcionamiento de sus sistemas de control Así como para el soporte de iniciativas de operaciones espaciales, científicas y aeronáuticas de la NASA Además, el próximo superordenador de la NASA, también funcionará con SUSE Linux Enterprise Server Y, cuando esté instalado, será uno de los mayores sistemas SGI Altix-6 Equiparable al actual tercer superordenador más potente del mundo Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya servido, hasta luego Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya servido, hasta luego